buenos días buenas tardes cómo están mis hermosas y mis hermosos el día de hoy mi esposo les va a estar compartiendo una receta hola a todos y a todas hoy les voy a estar compartiendo una receta se trata del marinado o adobo para tacos al pastor vamos a estar usando dos libras y media o un kilo de carne de cerdo vamos a estar usando 6 ajos una cucharadita de orégano un pedacito de jengibre dos hojas de laurel cuatro pimientas gordas una cucharadita de pimienta molida una cucharadita de comino una cucharadita de achiote una cucharadita de tomillo y cuatro clavos de olor media taza de jugo de piña vamos a estar usando de este media taza de vinagre blanco ustedes pueden usar de manzana o cualquier vinagre yo estoy usando vinagre blanco y vamos a estar usando 10 chiles guajillos y dos chiles ancho ya previamente desvenados y hidratados ahorita seguimos con el proceso ahorita vamos a estar cortando la carne en cuadritos más o menos así miren no muy grandes no muy chicos como ven ya tengo toda la carne ya cortadita ya ahorita vamos a empezar a echar todas las especies para licuarlas vamos a estar echando todo aquí para licuarlas y hacer el marinado el abogu que vamos a estar preparando y ya si necesitamos más líquido podemos usar de este mismo esto es algo muy importante le vamos a estar echando la sal a la carne y dejándola reposar un poquito para que agarre bien la sal ya en lo que preparamos el chile y todo eso es lo que le vamos a echar y ahorita le vamos a estar echando poquita sal nomás al chile y luego ya lo probamos a ver si necesitamos echarle más le echamos más y lo llevamos a licuar y como ven así quedó el adobo y ya después de unos 20 minutos que dejamos reposar la carne con la sal le vamos a estar echando el adobo le voy a estar echando la mitad primero ya si necesito más le voy a poner más lo vamos a estar echando el adobo y vamos a estar moviendo que se embarre toda la carne bien ya después de que se embarre bien toda la carne la tenemos que dejar reposar para que agarre bien todas las especies de preferencia unas 24 horas la tapamos bien y la ponemos en la hielera por unas 24 horas para que agarre bien todos los sabores como ven miren toda la carne ya está bien embarrada del adobo si ven y así nos quedó nuestra carne ahora a esperar otro video para los taquitos pues bien amigas yo pienso que hemos llegado al final de este video y esperen la receta mañana para los tacos al pastor y así nos quedó la carne así le quedó la carne a mi esposo muy bien sazonada y este este bueno pues las despido hasta ahorita hemos terminado este video espero que se suscriban a mi canal que me regalen un like y este y les deseo muchas pero muchas pero muchas bendiciones para cada hogar nos miramos adiós nos vemos en el próximo video